Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Andro, llamado Endless Galaxy Vamos a empezar por aquí, entrando al juego Veamos que juego se encuentra en inglés De gráficos no pinta mal Ahí comenzamos, lo que sí que no sé si es un juego de estrategia de naves o si es un juego de batallas, no tengo ni idea Tiene pinta de que va a ser más bien de estrategia Vemos aquí estos enemigos de nivel 25, mandamos a atacar Las conversaciones, yo voy a ir saltándolas rapidito Y vemos aquí el sistema de combate Vemos las naves, ponemos las naves No sé si podemos hacer que ataquen a uno, marcando así no, vale, seleccionamos a este y usemos su habilidad Ponemos la navecilla afuera Y de 99% Imagino que se está parpadeando, así tiene la habilidad lista Con lo cual, este Podría usar también la habilidad Marcamos aquí A ver si me dejan Vale, vemos el área de daño Con lo cual estaba muy lejos, no podré dar la... No ha dado para usarla Ahora se queda un agujero negro que rellenta con todo Y ahora imagino que ya empezaremos con una base a nivel 1 Lo que se ve es que hay bastante conversacióncilla Poder del combate 5540 Unos enemigos por ahí Y parece que mandamos otra vez a atacarla Ya está, los dos fuera Vemos ahí nuestra base a nivel 1 Como dijimos Aquí las misiones Construir Completamos gratis Reclamamos A ver si me dejan Vale, falta esto de aquí Mejorar el puente Mejoramos gratis también Reclamamos Y me dejan Va un poquito lento esto Vale Y por completar el capítulo Vemos ahí Ya reclamamos todo Si damos directamente abajo Ya nos reclama Las misiones de arriba Más las del capítulo Siguiente Combate MD Este es gratis Nos dan aquí Una navecilla Un Recony blueprint Vale Es más que sea para desbloquear Y desbloqueando naves Siguiente Construir Vamos aquí al Shipyard Venimos a este Un Recony Y creamos Dice que lo completemos instantáneamente Ahí estamos Otra misión más lista Para mi gusto Va muy lento esto Va a ser un juego de estrategia Va un poco lento Imagino que será Porque estamos en el tutorial Luego espero que vaya Un poquito más fluido Porque como vayamos Nos vayan a atacar Y vayamos a esta velocidad Y lo hacemos con prisa Ahí nos quedamos Y la base Capítulo 2 Puente Mejoramos Gratis Reclamamos A ver Menos conversaciones Al final es un juego de estrategia Como otro cualquiera Solo que En vez de ser con Bases Son morcos Con Bueno Con naves ¿No? En vez de ser con ejércitos Con naves Así es Estilo game Pero con otro ángulo de visión Regresamos Mejorar el puente Reclamamos A ver si Ya está esto Nada La amiga no se desaparece Ni de coña Sigue ahí A dar la chapa Recibir el reporte Finalizar la transmisión Dale para atrás Que me dejas Ya Aquí tenemos Para la primera recarga Cosa la cual Me voy a decir Más recargas Esto fuera Vamos a ver todo Eventos Vale Backyard event Realmente No nos dan nada Así que la huelita Es ahí Roja No pinta nada Almacén Veamos aquí Todo lo que tenemos Vale Go to naval Research Institute Analyze the airport Usamos Tenemos dos Para investigar Vemos por aquí Repasa que estos son los básicos Mostrar todos Confirmamos Ya no hay más Dale para atrás Así para avanzar tiempo Vibranium Vale Check in Por aquí Reclamamos Luego Por aquí Vamos a ver si me deja mejorarlo Gratis Otra vez Mejoramos Gratis Si tiene la flecha Quiere decir que Se puede Mejorar Por aquí Ahora viene el tutorial Otra vez Ahí tenemos La formación Para guardar Yo lo que quiero Es que me mejores Más El radar Lo tal Yo creo que sí Empezando por un lateral Las mejoras A ver No sé si podemos Alejar la cámara Ángulo No No me deja alejarla Almacén Este Como pasa Cinco segundos No me deja avanzarlo Gratis Hay que esperar Ese tiempo Y ahora sí Debería De dejar avanzarlo Una vez que baja De cinco minutitos Ya sí podemos Puente Este tarda diez minutos Con lo cual Vamos a mejorar Seleccionamos Y aceleramos Ya lo pretendía hacer yo Pero aparece el tutorial Por aquí Que ya nos lo hace Vale Otra vez aparece La amiga Molestar Como no Historia Capítulo 1 Vamos a entrar Aquí en modo Campaña A la batallita Agregar Barquito Tenemos aquí Otro más A ver si me deja Ponerlo De momento No hay más Square House Vamos a ver Para mejorarlo Este otro No me da por mejorarte Armas Si queremos Rejorar las armas Este Sí Vale No podemos Ahí la tengo más Tenemos uno por aquí Vale Dice que Vamos a perder Experiencia Que mejor no Así que nada Para atrás Para atrás Y Dale a atacar Vale Me los ha sacado Da la hora Venga Me está atacando Velocidad Para empillar aquí Por dos Y automático De momento el automático Parece que no está disponible Habilidades listas Es así Ahí va una Ahí va otra Una nave Silla negra Que afuera Y la otra Lista también Victoria Que queda para salir Tenemos en la segunda Yo tiraría para adelante Mientras aguanten Lo que pasa es que Había que conseguir Más naves Sería recomendable Dale Es demasiado grandota Ella tiene las habilidades listas Nada más se puede comenzar Se han cargado a una Esta a mi me gusta La otra no hace tanto daño Vamos Ya tenéis Esto listo Otro más completado Para estar velocidades Por dos Va bastante lento Y tenemos a mina aquí Para ir Reclamando Lo que vayamos Consiguiendo Dale para atrás Para atrás Vale Correos Al Riyad Pensaba que me he dado Una recompensilla O algo Del sistema Construcciones Me dice aquí Tenemos varias gratis Yo creo que esto es más cómodo Producir Estos de momento Pues no me deja Y yo creo que No sé si podemos hacer aquí Alguna más Yo creo que no Explorarme Y ahí queda algo pendiente Estoy en un level 1 Vale Vamos a explorar Traveller on it From a far To get close to it Acaba con todo Finalizar la transmisión Explore un minuto Y vamos a ir a la galaxia Por ejemplo Ahora vamos a buscar Y vamos a buscar No sé si hemos atado algún nivel Creo que no Porque si no nos saldría esto Dice que Bueno Escaneamos uno de nivel 2 Pues vale Uno cualquiera Este supongo que es el que está más cerca Atacar Bueno Ya sabía yo No hemos matado a uno de nivel 1 Ya me parece a mí Escaneamos entonces Vamos a este Atacamos Seleccionamos otra vez La formación Autocargar Y atacamos De mientras Barquitos Armas Mejoras Tenemos uno de estos Pero no sé si Este de aquí Vale Este es el nivel 1 Es que excede la experiencia Que es lo que no quiero Ah vale Pero aquí sí que podemos darle Un par de nivel más Y ahora sí te doy aquí Al arma Ahora sí ¿Ves? A nivel 4 Así me gusta Y este de nivel Para promocionarlo También vemos ahí Lo que nos costaría Eso debería de estar ya Están volviendo Regresamos a nuestra base Reclamamos Construcciones Aquí no me sale ninguna Sin embargo Vemos como podemos Aquí Ir quedando Combat center Autolad of crystal Y save Capítulo 2 Completado Pasamos al capítulo 3 Con lo cual deberíamos Desbloquear alguna cosilla Correos Dice que juguemos esto No sé a dónde me estaba Mandando Sáltame Vale No es para ver un vídeo Watch vídeo Vale Ver un vídeo Y reclamar la recompensa No es para jugar Este otro Reclamamos todo Más correos Por aquí Vale Al Riyad Fuera No hay nada más Que reclamar Podemos ahora que Explorar también Nos puede caer Un poco la película Y me da esa recompensa Final de la transmisión Vale Para atrás En un minuto Tenemos otra Por aquí hemos Conectado alguna misión más Y destruir enemigo De nivel 2 Vale Laboratorio Importante también Primero quería mejorarlo Dice que investiguemos esto gratis Pues dale Investígalo Pero quiero también mejorarte Vale Ya no podemos de momento Mejorarlo más Puente a nivel 5 ¿Este se puede mejorar? No Dice que asfalta La planta de energía Primero Me lo mejoras No sé si aquí Me dejará No es que ahora No me sale aquí No es porque aquí No me sale para mejorar Eso La de free Y vamos a crear Más O gradeamos No acelerar No creo que valga la pena Un minuto Por 14 segundos Es casi mejor esperar ¿No? Y aquí tenemos uno pendiente Así podemos crearlo Ya mientras está Dale a crear Y si te acelero Usamos Vale Eso es Nueva navecilla Esto es gratis Le voy a trasillar Y no sé si puedo crear aquí No Necesitamos Vale Los pergaminos Para poder crear Más naves Vale Tenemos aquí Trabajo de explorar Otra vez Evento Vemos como va progresando Vale Final de la transmisión Tenemos aquí Más mejoras Por aquí tenemos 0 y 0 No podemos Crear lo que quería Que me mejora A ver Es este el que me dice Que podemos mejorar No el otro Que se hace una tarda Un poquito de más Por aquí El laboratorio Resiac Zender Que vemos que no está Investigando nada Pues ponte a investigar ya Y reclamable por aquí Un poco de recursos Si ya me dice Que no está haciendo nada Pero no tengo Más pergaminillos Esto se puede levantar Gratis Y aquí no sé Lo he dicho Porque me mete por aquí Si no puede hacerse Mejorarse Sin embargo Aquí sí Que por ejemplo Este podemos Mejorarlo Hasta ahí Vale A ver si veo algo Aquí más Que podamos mejorar Esa simple vista Pues yo creo que no hay Este La formación Bueno Te podemos llevar Hasta 5 O te equipar Vale 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 Por tu grade O gradeamos Por tu grade Yo creo que ya no me da Para más No De momento así Dale Para atrás Y ahora bueno También deberíamos De volver a la galaxia Y vamos a buscar Escanear Pero en esta ocasión Uno de nivel 2 Escanear Vemos el que está más cerca Atacamos Tengo aquí otra navecilla nueva Así que vamos a ponerla Eh no No quería Hacer eso Volteme Autolad Crystal Primero Ponme este Autolad Crystal Y ahora sí Atacar Y nada Más o menos Como sabemos De que va la cosa Yo lo voy dejando por acá Nos vemos Chavales